Seguimos con los repasos de exclusivos, esta vez le toca el turno a PlayStation 4. Estos son los juegos que podrán probar en 2017, en exclusiva, los dueños de la actual generación de Sony en sobremesa. ¿Estás preparado para lo que te viene encima? Para empezar, Gravity Rush 2, un juego que nació para la portátil de la casa y que se nos ha hecho mayor, consiguiendo secuela en PlayStation 4. Con un año tan Pokémon, era muy difícil que Digimon no apostase fuerte para volver a las primeras planas. Su nuevo juego verá la luz en enero en PlayStation 4. El Team Ninja intenta conseguir su propio Dark Souls con Naioh, un juego trepidante para amigos de las complicaciones. Los amigos de los juegos del crimen nipón pueden estar contentos. Este mismo mes tendremos entre nosotros la precuela de la serie Yakuza, todo un clásico de culto. Y vamos con el primer megapelotazo del año para la consola, lo último de Guerrilla Games, un juego de acción y rol en el que tendremos que sobrevivir en un mundo primitivo en el que el peligro tiene forma robótica. ¿Quieres volver a sentir la adrenalina de conducir a altas velocidades en pistas futuristas? Pues remasterización de los últimos Wipeout Alcanto en una megacolección. Está claro que lo que más funciona en realidad virtual son los simuladores de vuelo, pues la séptima entrega de Ace Combat promete estar súper preparada para ello. Otro que se adapta a los nuevos tiempos es Gran Turismo, que con su edición Sport nos dará más realismo, más velocidad y más componente online y competitivo que nunca. Uncharted vuelve con una expansión independiente que según va pintando va a dejarnos algo más que satisfechos. Un aperitivo hasta que llegue The Last of Us Parte 2. No! Dragon Quest Heroes mostró cómo se adaptaba el género del Musou a una saga de rol japonesa clásica. La secuela ofrecerá más acción y batallas aún mayores. Otra colección de remasterizaciones, el esperado regreso de Crash, nos llega con una colección de sus aventuras originales adaptadas a los gráficos actuales. Esperemos que sea la puerta a una nueva entrega. ¿Tenéis hambre todavía de Yakuza? Bueno, pues en verano llegará Yakuza Kiwaki, remake del juego original lanzado en 2015. Muchos alucinamos con el primer intento de Ghibli de meterse en los videojuegos, pues ahora nos llega su secuela con su sello inconfundible. Mientras esperamos Kingdom Hearts 3, Square tiene a bien ofrecernos un aperitivo en forma de remasterización petada de extras de la segunda parte, para nostálgicos y coleccionistas. Acción lateral de mano de unos auténticos expertos en jugabilidad arcade. El primero de los grandes independientes a los que podremos meter mano en 2017. Knack no pudo presumir de ser uno de los mejores títulos o más recordados del lanzamiento de PlayStation 4. Con la secuela esperan quitar el mal sabor de boca. El mismísimo David Jaffe, que estuvo a cargo de God of War y de Twisted Metal en su momento, te mete en este nuevo juego de acción creado a base de garabatos. Otro grande de la realidad virtual. En Farpoint estrenaremos el PSVR Aim Controller, con el que podremos jugar a modo de acción en primera persona. ¡Ganazas! Ya echábamos de menos que Everybody's Golf volviese en algún momento. Su nueva entrega hasta nos dejará conducir carritos por los campos. ¿Alguien ha dicho remasterización? Pues aquí tenemos otra, la de Final Fantasy XII, que vuelve 11 años después para recordar los motivos por los que adoramos esta entrega en su momento. Hasta aquí los que solo salen para PlayStation 4. Ahora vamos con los que son exclusivos, por no salir en otra consola de la competencia, pero sí en PC o en otras de la casa. Como por ejemplo Tales of Berseria, nueva entrega de la serie de Bandai Namco que también verá la luz en PC. Persona 5 nos devolverá el rol de Atlus con una de las entregas más ambiciosas en todos los aspectos, tanto en lo que se cuenta como en lo que se ve. Un juego espectacular. En este nuevo juego de Berserk nos meteremos en un musou que adaptará las historias y batallas del original. Platinum nos regala este año una nueva entrega de Nier, uno de los juegos de culto de la compañía, todo con un espectacular sistema de combate en marca de la casa. El creador de Harvest Moon nos regala un nuevo juego, Bird Eyes The Beginning, un juego en el que podremos diseñar la vida desde los dinosaurios hasta la humanidad. Bane es una aventura de mundo abierto basada en el misterio y la exploración, en la que tendremos que controlar a un niño realmente especial. Taukiden 2 es la secuela de un juego de acción en el que tendremos que cazar demonios en un mundo abierto lleno de bosques, cuevas y volcanes. De nuevo para amantes de lo nipón. Atelier Firis es una entrega de la trilogía de rol nipón, Misterius. Tendremos que viajar por todo el mundo aprendiendo nuevos hechizos y conociendo nuevos compañeros de viaje. Un clásico. El rol multijugador persistente de Final Fantasy XIV no para en ningún momento. Nueva expansión para los que quieran darle más alas a este potente juego. Otro clásico nipón, Dangarropa. Esta entrega esconde una tétrica historia en la que tendremos que formar parte de un cruel juego en el que hay que ejecutar a tus propios compañeros de un instituto sin que nadie sospeche. Ninja Theory vuelve al ruedo con Hellbaid Senua's Sacrifice. Después de su Devil May Cry, el estudio se lanza con un título indie con espíritu de triple A. Para acabar los cinco juegos que puede que salgan o puede que no. El tiempo lo dirá. Un apartado que comienza con Wild, el nuevo proyecto del siempre efectivo Michel Ansel, en el que se lanza a contar un relato prehistórico. Siendo de Ansel, seguro que es de 10. Otro título que no tenemos bien claro si va a salir en el presente año es Days Gone, una fantasía posapocalíptica con zombies de los que corren que se las pelan. Ojalá llegue la verdad. ¿Y qué podemos decir de SEMU E3? Pues muchas cosas. Que con el tiempo que ha costado sacar este proyecto adelante, puede salir o ya casi esperamos más hasta que esté perfecto. Respecto a Dreams, el nuevo juego de los creadores de Little Big Planet se espera beta para este año. Con ella esperamos comprender bien todo lo que nos ofrecerá este nuevo lanzamiento. Y para acabar, Detroit Become Human, la nueva obra de Quantic Dream con inteligencia artificial de por medio. ¿Llegará este año? Seguro que Cage sigue escribiendo el guión. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Bandal Televisión. Te esperamos.